Música Cuando teníamos 15 o 16 años y realmente empezamos a escuchar música Definitivamente supimos que queríamos dedicarnos a ello Era imposible Casi imposible Porque el sueño era demasiado grande No veíamos ninguna posibilidad de conseguirlo Estábamos viviendo en dos pequeños pueblos, estudiando Y cuando finalmente acabamos la universidad Comenzamos a dedicarnos al periodismo musical Pensábamos que teníamos una pequeña posibilidad Porque lo que realmente nos gustaba era la música No solo escribir sobre ella Sino también transmitir lo que sentíamos a nuestros lectores En ese momento en España, en 2012-2013 Había mucha web de música Aún así, le echamos valor y empezamos un proyecto Al principio, poco a poco Yendo a todos los conciertos que podíamos Y escribiendo a diario Eso nos ayudó a despegar en el inicio Queríamos ser distintos Buscar algo que nos diferenciara A la par dijimos ¿Por qué no hacer algo más? Nos gustaba la música y también la cocina Pero no sabíamos cómo mezclarlo Y de repente, nuestra cabeza hizo un clic Queríamos liberar nuestra mente Respecto al concepto de prensa musical Podíamos hacer lo que quisiéramos Nadie nos dijo qué o cómo No había preconcepciones sobre qué hacer Nuestro nombre es Fran y Natalia Pero todo el mundo nos conoce como Fran y Natal ¡Suscríbete al canal!